Sí, gracias por la noche. Bueno, yo también quiero agradecer para la actividad de este sábado en el SESI. Como todos los meses estamos haciendo esto para que, bueno, las familias que necesitan, en este caso, la sociedad, son coordinadas, van a tener ropa y, bueno, busquen el carácter para los hijos. Esa es una situación que agradece, pues, no siempre a las familias que, bueno, agradecerles que todos los meses podamos encontrar. Bien. ¿Qué es lo que han podido recaudar? ¿Cómo han podido lograr? ¿Y ustedes pueden tomar las donaciones en estas actividades? Sí. De momento, XOPA, XOPA de Dios, es un tema que está pidiendo, es el beneficente de interior que viene con los puestos por emergencias. En distintas torencias, los cronometros que hemos hecho. Y bueno, gracias a Dios que se ha dado estas donaciones y agradecemos nuevamente a las familias que nos encuentran. por la donación, bueno, por darnos la oportunidad de esperar. ¿Cuánto van a estar? Sí, este sábado se va a hacer a las 3 de la tarde en esta mañana y a las 5 acentamos por los caminos por una cuestión de organización que vamos temprano y en las salas, en las 6 salas, nos quedamos a las 5 de la tarde. Este sábado en este sábado. ¿Si quisieran conectarlo por ustedes, si hubieran alguna página de redes sociales? Sí, en Facebook está a 3 y también tiene una página y también pueden comunicarse en nuestras redes también, tiene Instagram, aparte todos los clientes como la historia diaria y en este caso, de los voluntarios que si quieran sumar o gente aparte, tienen un local 7 en la avenida Leonardo es Turquesa local 7 en Turquesa ahí estamos recibiendo aquí en Capital y bueno, de momento esto es lo que podemos hacer o sea, es lo que tenemos a mano y que gracias por eso por lo que se están difundiendo gracias 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 Gracias.